¡Buenas noches, Cabeña! ¡Buenas noches, Cabeña! Y la voluntad de soportar la envidia Ahí no puedo concebir que ahora me dejes por una mentira ¿Y quién te mintió? ¿Quién te engañó para vernos pelear? ¿Cómo vas a ignorar tantos años de lucha, de amor y de fe? ¿Cómo vas a tirarlo? No soy un santo Pero jamás te he pensado engañar Si de mí te hablas mal, mejor piensa en la risa que deben tener Los que quieren dañarnos, los que quieren ver Que esta relación tengo pa'l final ¿Y quién te mintió? ¿Quién te engañó para vernos pelear? ¿Cómo vas a ignorar tantos años de lucha, de amor y de fe? ¿Cómo vas a tirarlo? ¿Y quién te mintió? ¡Este es tu vallenato 440! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! Con cuatro cuarenta Juraste que nada de nada Iba a hacer cambiar la historia de nosotros Ahí se agota ya mi fe Fueron palabras tan solo palabras No sé si estoy equivocado Pero me parece que estás confundida Yo no te creo capaz De imaginarme se me canta herida ¿Y quién te mintió? ¿Quién te engañó para vernos sufrir? No es lo mismo sin ti Y me cuesta secarme y así porque si Tú digas que te marchas No soy un santo Pero jamás te he pensado engañar Si de mí te hablan mal Mejor piensa en la risa que deben tener Los que quieren engañarnos Los que quieren ver Que en los dos no hay luz Son la oscuridad ¿Y quién te mintió? ¿Quién te engañó para vernos pelear? ¿Cómo vas a ignorar tantos años de lucha, de amor y de fe? ¿Cómo vas a tirarlo? ¿Y quién te mintió? ¿Y quién te mintió? ¿Y quién te mintió? ¿Qué te mintió? Gracias.